qué tal amigos de youtube espero tengan ustedes un excelente día bueno vamos a cambiar este orden que es la placa base donde se encuentra la la bobina específicamente que este el número de partes que puedes observar aquí aquí está el número de partes chevro es totalmente económico tiene un diámetro de 68 y espesor de 2 milímetros aproximadamente bueno entonces lo vamos a cambiar porque ya en esta zona de la bobina ya engrasa mucho y se ve bastante sucio de lo que está saliendo el aceite bueno entonces lo primero que hay que hacer bueno puedes desconectar los los cables de las bujías lo que yo hago es con un poco de cinta masking tape marco aquí del 1 al 4 de arriba hacia abajo y yo voy a hacer la posición que van cada uno de los cables es un tic que sé cuando te recomiendo para que lo hagas y no pierdas le digamos la colocación a pesar que también la misma bobina te indica cómo debe ir conectado cada cable así que no vas a tener problemas ya lo vamos a ver en específicamente cuando saquemos la bobina entonces aquí está marcado si ves estos números 1423 es el es digamos la ubicación como van a ir ubicados los cables de la de las bujías hacia la bobina entonces vamos a también a desconectar el socket que de la bobina para poder trabajar porque vamos a sacar la bobina para poder sacar también la tapa que es donde se encuentra el obrín que está ya ya gastado vamos a utilizar un dado con extensión un dado número 8 para poder sacar los tres digamos pernos que sujetan a la bobina este procedimiento es el mismo que si tú vayas a reemplazar por si acaso la bobina digo que sacas de los tres pernos con un dado número 8 y listo también te puedes ayudar con una llave porque el tercer perno que se encuentra aquí está un poco más complicado y con una llave se te facilita mucho el poder retirarlo como ves aquí es lo que es lo que se está haciendo es muy sumamente fácil de hacerlo aquí es el proceso que necesitas para cambiar la bobina no necesitas más pero en nuestro caso vamos a cambiar el obrín que se encuentra dentro de esa etapa y lo que te decía aquí la bobina te marca la posición de los cables no sé si puede ver aquí el 14 y el 2 y el 3 que está marcado en el mismo cuerpo de la bobina bueno aquí está la placa a esta placa está sujeta con tres tornillos también del número 8 así que bueno puedes ayudarte con una llave boca y corona número 8 y vas a ir sacando cada uno de estos de estos pernos que se encuentran que sujetan el de la etapa donde se encuentra digamos el obrín está la etapa a un costado de la etapa de válvula no entonces también puedes utilizar un un rache y una y un dado número 8 para que se te haga mucho más fácil sacar cada uno de estos pernos entonces una vez que ya lo he hecho si está un poco duro te vas a ayudar con pequeños golpecitos de un martillo o un martillo de goma y listo ya con la mano ya sale muy fácil y efectivamente este este orden ya estaba jugando aceite por esta zona si te das cuenta por eso es que se veía todo sucio toda la zona de aquí debajo entonces lo único que corresponde es hacer el reemplazo de la misma la única solución tranquilo es esto de aquí no te va a dar ningún problema lo único que tienes que hacer es hacer el reemplazo de este empaque que ya cumplió con su función entonces aquí está la tapita puedes darte cuenta aquí está el empaque que vamos a cambiarlo lo único que hacemos es sacar el empaque viejo ya está totalmente plano ya perdió su propiedad de retener digamos el aceite aquí está como puedes darte cuenta lo que vamos a hacer es limpiar está bastante plano el mismo y ya no cumple con su función entonces ya tenemos aquí el nuevo lo que vamos a hacer es un reemplazo primero vamos a limpiar la tapa con desengrasante tranquilo que está aquí una parte una parte metálica vamos a utilizar una pequeña brocha para desengrasar todo lo que digamos todo lo que tiene en la tapa mira cómo sale la suciedad de la misma y lo vamos a secar listo mira así como ha quedado ya la tapa ya lista para colocar el nuevo o ring así en su lugar aquí está si se te hace un poco difícil puedes usar un poquito de aceite para que pueda rodar perfectamente el o ring en este caso entró perfectamente no hubo inconveniente yo particularmente uso un poco de de silicón en esta en esta zona un poco de silicón gris digamos como como para ayudar al empaque pero en todo caso es una es algo que si quieres lo hace si no 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 es una obligación yo lo hago simplemente por precaución así que esto no no va a dañar el empaque lo va a mantener en su sitio y listo el proceso inverso simplemente colocas la tapa si gustas presionar un poco y ahora vamos a cepillar también los tornillos para que queden totalmente limpios y entren a la perfección en cada uno de los sitios que nosotros tenemos digamos destornillado no así que bueno vamos a apretar y vamos a también colocar los los pernos exteriores de la bobina sujeta la bobina no te olvides también de el socket o el cable de conexión de la bobina listo ahora lo único que queda es colocar cada uno de los cables de bujía a la bobina en este caso como te decía la ubicación simplemente lo que como tengo marcado aquí se me hace mucho más fácil ir de arriba hacia abajo del 1 al 4 y ya voy colocando cada uno de los cables de la bobina sino también la bobina te te da la información que necesitas para que hagas una excelente conexión entonces eso ha sido prácticamente todo que es algo sumamente fácil y sencillo de hacer así que no te vas a equivocar en el proceso puedes hacerlo a él al tiempo aproximado de hacer este tipo de cambio no es ni 15 minutos teniendo las herramientas que yo te estoy diciendo que son muy sencillas y fáciles de conseguir bueno entonces esto ha sido todo espero que les haya servido este este vídeo una vez más ya hemos hecho el cambio de este orden bueno espero que haya gustado adiós